Estamos muy contentos hoy día de poder seguir apoyando el deporte, el deporte femenino. Es un amistoso muy significativo para la ciudad de Altafagasta, el Código Católica. Estamos viendo un partido muy potente, muy fuerte. Esto es desarrollo local, desarrollo con pertinencia, con sentido, el deporte hoy día Tiene mucha llegada y tiene un valor social muy significativo y eso es justamente lo que queremos avanzar, llegar a conocer y apoyar. Siempre es bueno tener un partido amistoso con un muy buen rival, que es de la parte alta de la tabla, que estamos compitiendo justo por el campeonato y bonito venir aquí. Nunca había venido al norte, muchos de los jugadores no habían venido nunca al norte y está bien para probar cosas, para mirar un poco las dinámicas después de todo este descanso, por el mundial, pues viene muy bien. Vinimos aquí a Altafagasta precisamente para hacer un partido de exhibición. SQM es nuestro auspiciador oficial del fútbol femenino en la Universidad Católica y también es auspiciador de CDA. Entonces quisimos acercarnos a esta ciudad, tener la experiencia, además prepararnos porque nos toca la segunda fecha del torneo con Deportes de Altafagasta. Así es una muy buena instancia para venir a este lugar, contribuir y colaborar todos juntos después del desarrollo del fútbol femenino, que es la idea y es el eslogan que tenemos en realidad. El partido de hoy era importante más desde la suma de minutos de todo el plantel. Hemos tenido un plantel que ha tenido una suma de minutos muy puntual en ciertas jugadoras y este partido pues gran parte era para eso, para darle el minuto a esas jugadoras que no han tenido tanta participación a lo largo del torneo y que lograron sumar minutos para los partidos que se vienen. Nuestro objetivo es ese primer partido contra Católica y este partido lo tomamos más de esa manera, darle rodaje a todas las jugadoras.